La ley, que debería estar en vigencia, pero ha sido vetada, permite una actualización bimestral de los presupuestos, porque al no haber un presupuesto este año 2024, estamos pendientes de las transferencias mensuales que hace el Gobierno Nacional. Entonces, esta ley actualiza el presupuesto en función del índice inflacionario. Fundamentalmente, no solo en sueldo, en gasto de funcionamiento, en el sistema de ciencia y técnica, en todos los aspectos. Y bueno, también hay algo muy importante, que es el presupuesto 2025, que también el día de hoy se está tratando en la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional. Así que bueno, como dije recién, llamamos a la reflexión, a nuestros representantes, a que sigamos, que sigan manteniendo al sistema público y gratuito, al sistema universitario y de educación pública, porque es de la única manera que podamos transmitir el conocimiento y hacer crecer en libertad al pueblo argentino. Hay una ley de varios años atrás que dice que el sistema universitario hay que asignarle 6% del producto bruto del presupuesto nacional y ahora lo han dejado sin efecto. Hay una ley que dice de dónde, no tiene por qué salir las universidades a decirle al Gobierno, y hay una ley al respecto. Además, lo que necesita el sistema universitario es el 0,14% del producto bruto nacional que lo tienen, entonces no pueden deslindar responsabilidades como otra propuesta de provincializar las universidades cuando sabemos que un poco el deterioro que ha tenido el sistema secundario en nuestro país fue debido a que responsabilizaron a las provincias del sistema secundario cuando lo debería haber llevado un solo proyecto nacional de educación. Cada provincia atiende y como puede lo suyo. Eso es una responsabilidad que está contemplada. Es un derecho humano y es un derecho constitucional que es la educación gratuita, está contemplada en nuestra Constitución. Así que el Gobierno no tiene por qué decirle a la universidad de dónde sacar los fondos, él tiene la responsabilidad de ver de dónde los sacan.